Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al día En un acto de valentía, una patrullera de la Policía Metropolitana de Bogotá frustra el atraco a usuarios de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público Cuatro sujetos que amedrentaban con armas blancas a los pasajeros de un bus del SITP entre ellos tres menores de edad fueron sorprendidos por la valentía de esta mujer una patrullera que viajaba en el vehículo y que intentó detener a los delincuentes Estas personas que iban en el bus dicen que era un atraco sacan cuatro navajas, como un machete y empiezan a intimidarnos en este momento pues cuando cogen a una señora yo pues me opongo y empiezo el forcejeo con uno de ellos saca un cuchillo, entonces cuando ellos vienen que empecé a forcejar con ellos ellos se concentran en mí y pues al sacar el cuchillo y yo ponerme pues logran pues herirme el dedo índice Ante los gritos de auxilio de los usuarios y el forcejeo con la patrullera los delincuentes emprendieron la huida sin embargo minutos después fueron alcanzados por la patrulla del cuadrante Por otro lado en Medellín investigadores de la SIJIN llegaron hasta el corregimiento de San Antonio de Prado logrando la captura de alias Mora o Morita de 30 años de edad, presunto coordinador delincuencial en el centro de la Ciudad de Medellín y quien era requerido mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y extorsión agravada él era el encargado de curar las extorsiones a los diferentes estalamientos comerciales establecimientos públicos, a los pagadiarios e inclusive en la renta de personas utilizadas para la prostitución алла y extorsiones en el municipio de China a las extorsión naturales Gracias.